El Sacro Imperio Romano Germánico fue una entidad política que, a pesar de no lograr un estado centralizado como otros de su tiempo, perduró hasta 1806 gracias a sus mecanismos internos para mantener la paz y resolver conflictos. Aunque el poder del emperador se fue debilitando con el tiempo frente a los príncipes territoriales, su figura seguía siendo clave en el sistema feudal del imperio, compuesto por estados de diferentes tamaños y culturas. El proceso de elección del emperador estaba regulado por la Bula de Oro de 1356, en la cual siete electores, tres eclesiásticos y cuatro laicos, tomaban la decisión. Aunque teóricamente era libre, la elección solía seguir la sucesión de la Casa de Austria. El Reichstag o Dieta Imperial estaba dividido en tres cámaras, los electores, los príncipes y las ciudades libres. Las asambleas locales o Landtok replicaban estos esquemas a nivel territorial. En el siglo XVI, a pesar de los intentos reformistas de emperadores como Maximiliano I y Carlos V, la influencia imperial en Europa y dentro del Sacro Imperio disminuyó. Maximiliano I trató de reforzar el poder del emperador, creando instituciones como el Reichskammergericht, Tribunal Imperial, y los Kreise, círculos territoriales, para mantener la paz y centralizar el poder. Carlos V, por su parte, enfrentó desafíos como la Guerra de los Caballeros, 1522-23, y la Guerra de los Campesinos, 1525, ambas marcadas por tensiones sociales y económicas. Si bien Carlos venció militarmente a sus enemigos, no logró consolidar su poder. La Reforma Protestante también fue un desafío importante, con la Liga de Esmalkalda oponiéndose a los intentos de Carlos de frenar su avance. Aunque ganó la Batalla de Mulberg en 1547, el equilibrio religioso fue establecido por la paz de Augsburgo en 1555, que permitió la coexistencia de católicos y protestantes, asegurando la paz por varias décadas. El conflicto más grande fue la Guerra de los Treinta Años, 1618-1648, impulsada por rivalidades religiosas y políticas, que terminó con la paz de Westfalia en 1648. Este tratado no sólo aseguró la autonomía de los príncipes para firmar alianzas, sino que también consagró la igualdad entre las confesiones religiosas en el imperio. A pesar de la fragmentación interna, el Sacro Imperio logró mantener su unidad hasta su disolución en 1806, defendiendo una monarquía mixta que combinaba elementos de monarquía, aristocracia y democracia, en contraste con el absolutismo que imperaba en otras partes de Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!